A través de gruesos barrotes las hembrillas de la región contemplaban un gorilote sin miedo a la murmuración con impudores ascomadres espiaban justo aquel lugar que rigurosamente mi madre me ha prohibido aquí mencionar guarda al gorila De pronto la prisión cerrada donde vivía el bello animal se abre sin causa determinada tal vez la aseguraron mal el simio fuera ya de su jaula grita hoy se me perderá de su virginidad el habla seguro se adivino ya guarda al gorila el dueño del negocio estrila santo dios a todo pulmón es terrible pues mi gorila aún no prueba que es varón cuando supieron tal percance las féminas sin retroceder en vez de aprovechar la chance corrieron a más no poder guarda al gorila todo el mundo se precipita huyendo del simio febril salvo una pobre viejecita y un joven juez bastante gil viendo que todos se le alejan el cuadro humano apura el andar aproximándose a la vieja y al magistrado sin titubear guarda al gorila va suspiraba la centenaria que me puedan aún desear sería cosa extraordinaria harto difícil de esperar el juez cavilaba impasible confundirse entre una mona y yo es completamente imposible lo que viene prueba que no guarda al gorila supóngase usted que mañana se viera obligado a violar a un juez o a una anciana cual de ambos preferirá si un dilema así en el futuro me tocará dilucidar por la vieja yo estoy seguro a ojos cerrados he de optar guarda al gorila mas por desgracia si el gorila como galán vale un quintal se sabe en cambio que no destila buen gusto ni ansia espiritual y en lugar de elegir a la vieja como cualquiera en un caso tal agarró al juez por una oreja y lo arrastró hasta un matorral guarda al gorila sería bueno contar el resto pero no lo puedo decir francamente me apena esto pues nos habría hecho reír ya que el juez en el supremo instante gritó mamá lloro sin parar como aquel hombre que un día antes había mandado decapitar guarda al gorila guía 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 gu